Bueno, vamos a empezar esta campaña nueva, la batalla de Paté. Es una campaña más bien de lucha. Vamos a reiniciar la misión porque la he empezado a hacer antes, pero había que hacerla muy rápido. Los ingleses se reagruparon cerca del pueblo de Paté, pero Juana de Arco y su ejército francés los estaban acercando. Vale, la batalla de Paté. Hay que ir bastante rápido porque, por lo que estáis viendo, yo sabes que soy muy conservador. Voy cogiendo tropas, voy organizando y evitando que muera mucha gente, pero en esta hay que ir rápido porque hay que destruir tres. Tres francos diferentes y entonces pues tenemos que estar un poquito ágiles, sino pues llegarían a la ciudad y lo destruirían todo y perderíamos la batalla. Que es lo que me ha pasado a mí, que me he dedicado a perder un poco el tiempo, reagrupándome, matando a unos u otros y unos cuantos han ido hacia la ciudad y han destruido la ciudad. Y ahí es cuando he perdido. Con lo cual vamos a intentar ir rápido. Valle del Loira. Los ingleses huyeron del Valle del Loira. Se retiraron hacia el norte, pero una vanguardia francesa los perseguía de cerca. Pues nada, marcamos todo esto sin marcar y vamos para adelante. Tomados fuera de posición, los franceses se encontraron un ataque sorpresa de la retaguardia inglesa. No es tan grande. Un destacamento de arqueros ingleses bloqueó el camino con cercas. Una medida eficaz contra el ismajeri. La vanguardia francesa debía despejar el camino para poder pedir refuerzos. Y el paso aprovechó todo de subir el camino. Una vez que estaba despejada la carretera, el ejército francés podía traer refuerzos de aliados cercanos. El ejército francés pagó a su aliado y recibió un destacamento de refuerzos. Ya quedo. Bueno, vamos para allí. Nos vamos a encontrar aquí más adelante más gente hasta que creo que viene Juana de Arco y nos echa una manita. Así que vamos a cargarlos a estos. Están aquí. Y aquí tenemos más. Al oír el grito de guerra de los ingleses que venían de la aldea de Saint-Sigmund, los franceses fueron advertidos de la posición enemiga. Compr Herrn Cerveno de los ingleses que vayan de totes. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Así que viene aqui! pues salen laいきます. Y acongamos la rampa deANS. Los franceses volvieron a capturar San Sigmund y se prepararon para reunirse con Juana de Arco. Vamos a reunirnos ahora con Juana de Arco. Cogemos el oro y cogemos también un poquito de arco. Un gran destacamento inglés había organizado un bloqueo. Mientras estuviera aquella fuerza, la vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana. Vale, pues hacemos esto. El ejército francés vio una oportunidad de dar apoyo a sus tropas y envió dinero a su aliado a cambio de refuerzos. Bueno, más oro. Por lo menos tenemos aquí más arqueros. Vamos con más arqueros. Ahí tenemos más arqueros. Con lo cual tenemos por un lado caballeros. Por otro lado tenemos otro tipo de caballitos. Y aquí tenemos tres arqueros. Vale, pues vamos. 1 y 2, vamos. 1 y 2. Vamos allí. Primero. Aquí tenemos dos, no es unidad. Y tres, también vamos aquí. Y uno por aquí. Y tres por aquí. Y uno por aquí. Y tres, directamente a este. Y tenemos unidad para aquí. ¡Suscríbete! 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 Vale, este velo hemos hecho un poquito más. Hemos atacado directamente. Tras la destrucción del bloqueo inglés, la vanguardia francesa se alegró por la llegada de Juana de Arco y sus tropas. ¡Vamos! 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 Con la eliminación de su retaguardia, las fuerzas inglesas restantes buscaban escapar del valle, atravesando la ciudad de Paté. En la ciudad convergían tres regimientos enemigos a lo largo de tres caminos principales. Juana tenía que detener a los regimientos de los caminos o adelantarse a toda prisa para fortificar la propia Paté. que hemos tenido un fallo. Esto de aquí es una curación. Y si estamos todos muy unidos como ahora, si le doy a curar, nos curaría. Pero le daba antes de tiempo y solo ha curado a unos cuantos. Con lo cual ahora nos va a tener que esperar un momentito. No mucho, ¿eh? Estamos hablando de 37 segundos. Y aquí, como veis, este y este son los tres que hay que romper. Eliminar el oriental, el central y el occidental. Estos tres de aquí. Si no hago nada, se reúnan entre ellos y van hacia la ciudad y van de este sitio. Estos ya se están moviendo un poquito. Así que vamos a curarnos rápido. Y una vez que estemos curados, pues vamos a atacarlas. Porque no quiero morir tan pronto. Y ahora tenemos a todos. Y ahora sí. Ahora ya los están curando, ¿veis? Se están curando todos porque estábamos todos puntitos. Vale, pues ahora como ya estábamos todos puntitos. Vamos a atacar. Me gusta vos, comandos. ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a traer algunos caballitos más y arqueros. Y Juana de Arco nos puede curar a todos. Vale, pues ya están curados. Estos vienen por aquí y los mandamos por aquí. Lo que vamos a hacer es estos que maten a estos de aquí. Y nosotros vamos por aquí. Porque aquí están avanzando por aquí. ¡Companion! ¡Marchiét, derrière! ¡Alan, no se sancen plus a tente. ¡Companion! ¡Marchiét, derrière! No, 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 no. ¡Los grandes rescuos sonidos! ¡Soy mal el marco! ¡Cantar! Pregnick sus axles! ¡Comandamentos para los chevalchers! ¡Cantar! Robiré el commandement. ¡Sí! ¡Cantar! ¡Haché! Chacun de cestis versos. ¡Cantar! 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 Las commandes vienen! No, 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 no. El pueblo de Paté se unió a su causa. El pueblo de Paté se unió a su causa. El pueblo de Paté se unió a su causa. El pueblo de Paté se unió a su causa. El pueblo de Paté se unió a su causa. El pueblo de Paté se unió a su causa. ¡Suscríbete! 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 Estos van a venir por aquí arriba, así que venir después por aquí, después van a venir por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí están. Ahí están, aquí están. Ahí están. Ah! C- pues que nos tenemos eliminado ya todos no sé si se acabará aquí la campaña o no nos quedará algo más no se acaba aquí pues mira no no todavía que algo más tras una persecución intensa y una batalla los franceses aplastaron al ejército inglés restante frustrando su urgente retirada ahora la triunfante juana de arco podría llevar a charl seguro hacia reims para su coronación como rey de francia a por mirar estará muy facilita al principio me lia un poquito pero la facilite como veis es de 20 minutos no tarda nada no sé por qué hay campañas que duran una hora y pico y otras que son 20 minutos están listas bueno pues vamos a ver los vídeos este de la cirugía medieval vamos a ver qué tal los soldados medievales sufrían heridas brutales en la batalla la probabilidad de sobrevivir dependía de los cirujanos barberos el trabajo y las herramientas del cirujano barbero eran de lo más variado desde cortar el pelo hasta amputar extremidades 600 años atrás la cirujano era muy diferente de hoy y este es el kit que los cirujanos entonces estaría usando por ejemplo amputaciones este kit se usó para cortar la piel luego necesitas salir de la sangre y este es lo que se usó a pesar de llevar a cabo operaciones quirúrgicas importantes no estaban bien formados también fue una época en la que se desarrollaron nuevas técnicas quirúrgicas especialmente al tratarse de la vida de un futuro rey en 1403 el príncipe enrique de 16 años fue herido en la batalla de rosebury contra los rebeldes que querían derrocar a su padre el rey enrique cuarto the arrow penetrated his right cheek and became lodged at the base of his skull he was very lucky it didn't kill him instantly el príncipe enrique se sacó la flecha de su rostro el astil salió pero la punta de la flecha se quedó alojada adentro they needed to get that out before infection set in and killed him john bradmore afamado cirujano al rescate bradmore registro lo que hizo para salvar la vida del príncipe con una imagen de la herramienta que uso para extraer la punta de la flecha and it works by ensuring that the tip is closed and then inserting it along the track caused by the arrowhead until it meets the arrowhead and then ever so slowly and gently you extract making sure that you don't lose it along the way i'm amazed by the skill that would have been needed to do this successfully can you imagine how good that felt when that came out el joven príncipe sobrevivió y se convirtió en el rey enrique quinto el héroe de ajancourt pero tal vez los verdaderos héroes de la medicina medieval fuesen los cirujanos barberos que salvaron tantas vidas en la batalla bueno pues no hay nada más esto es lo de la catedral de los reyes y lo que hemos visto antes de la batalla con lo cual pues hasta aquí hemos llegado con la batalla de patria el siguiente capítulo si le doy a salir le voy a dar a salir pues nos vamos a ver qué es la siguiente batalla si quiere decir en hora vale la recuperar normandía con lo cual pues nos queda recuperar normandía en el 448 1448 y de ahí la última que será la no voy a decir el nombre porque luego me equivoco así que esperará que lo digan ellos para ver la buena pronunciación y ya está pues nada pues esto ha sido muy rápido 20 y poquitos minutos así que que nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego